¡Suscríbete! Ni para los aficionados, ni para este señor Jerry Jones, y mucho menos para los hombres que portan el jersey de la estrella solitaria. Y esto lo dice Troy Aikman, el ex-coreback legendario de los vaqueros de Dallas, que dice que esta organización necesita una reestructuración total. O sea, no solo que corran a Jason Garrett y que sienten a Doug Prescott, actual coreback, sino que el señor Aikman, así dejó entredicho, que también, pues, es buena parte del problema de esto, viene por Jerry Jones, ¿no? O sea, el dueño de los vaqueros de Dallas, que, ah, cómo le gusta a este señor meterse en el trabajo de los demás. Señor, usted es el dueño, o sea, concéntrese en sus números, en vender publicidad y en ese tipo de cosas, y deje el trabajo de la cancha a los hombres que están en la cancha, por favor. Porque, bueno, quitan a Jason Garrett y se traen a un nuevo head coach, que por ahí, déjame decirle que suena el nombre de Sean Payton, entrenador de los Santos de Nueva Orleans para ocupar el banquillo. Pero imaginemos que se traen a alguien nuevo, alguien desconocido, si quiere verlo así, y Jerry sigue con las mismas y empieza, oye, ¿y por qué no metes a este? ¿Por qué no haces el otro? Señor, así no se va a poder y nunca llegará nada, será decepción tras decepción. Entonces, yo le recomiendo, señor Jones, que se quede en su oficina, vea el juego por televisión, o si quiere ir al estadio, véalo desde el falco, no tiene nada que hacer en la cancha, señor Jerry Jones. Es un consejo que yo, su amigo Vicente Pérez, le doy un mil de menos. Y, bueno, ya que hablamos de los Santos de Nueva Orleans y de nuestro equipo de los Dallas Cowboys, ¿recuerdan aquel receptor que llegó como primera ronda en el 2010, número 88, muy alto él, moreno? Bueno, estamos hablando de Death Ryan, en caso de que no lo recuerde o no lo conozca, ya que, pues, durante los años que estuvo en la estrella solitaria, fue un gran referente y, de hecho, tiene el récord de más anotaciones para la franquicia. Pero después se empezó a creer demasiado la última Coca-Cola del desierto, bajó su nivel de juego y tuvo problemas con varios compañeros de equipo, entre ellos, pues, Sean Lee, que es el linebacker, gran estrella también de los vaqueros, y con Frederic, que era el centro de los vaqueros de Dallas. Eso combinado con ese declive de juego que le digo, obligaron al equipo de la estrella solitaria, pues, a deshacerse de este señor y, pues, por su falta de conducta que él mismo, bueno, o sea, su falta de responsabilidad y habladurías que él solo se provoca, pues, ya ningún equipo lo quería, estuvo intentando hacerse de un lugar en los Cleveland Browns, imagínese usted, o sea, de los vaqueros de Dallas, a ver si te dan chance de jugar en los Browns, pues, sí, hay un gran paso. Y ni los Browns lo quisieron, hágame usted el favor. Fueron Los Santos de Nuevo Orleans los que se animaron por el veterano receptor Des Bryant. Hizo la prueba este martes, fue a las instalaciones de Los Santos y compitió con otros dos veteranos en esta posición de receptor, Brandon Marshall y Kamar Aiken, que también, bueno, nos están buscando chamba. Y continuando con el tema de los Cowboys, compañeros, hablemos del encuentro que tuvieron este lunes por la noche en contra de los titanes de Tennessee, que, bueno, le ganaron a los Dallas Cowboys en su cantón, disculpe usted, no pudieron hacer el trabajo y es por eso que se viene como que este gran debate de la declive de Dallas. Pero, bueno, vamos a una jugada que dio mucho de qué hablar y, bueno, no una jugada, sino más la celebración después de ella, que dio mucho de qué hablar y mucho para recordar esta semana. Corren las imágenes de Feridia Betty Torres, aquí la vemos. Los Dallas Cowboys están a escasos centímetros de anotar. Doug Prescott lanza este pase de touchdown, que no es atrapado por el receptor de Dallas, sino por el defensivo de los titanes de Tennessee, quien, bueno, rápidamente va al centro del estadio, donde se ubica esta famosa estrella del equipo. Se para, abre los brazos y hace referencia a T.O., así es, Terrell Owens, aquel mítico receptor que también jugó en los vaqueros, que, de hecho, hizo exactamente lo mismo, pero cuando él pertenecía a la organización de los San Francisco 49ers, que es la imagen que le tenemos a continuación. Mire, de hecho, todavía se atreve a aventarse, hay un zapateado el señor este. Esta es la jugada que le digo, esto sucedió en el año 2000. Terrell Owens anota un touchdown en la casa de los vaqueros, corre al centro del estadio y hace exactamente lo mismo que hizo el señor vaqueros el lunes pasado. Abre los brazos y alza la vista al cielo, dando gracias al creador por este momento. Y, bueno, después vendría la respuesta del equipo de los vaqueros, porque ellos anotan y su corredor, en lugar de exponerse a celebrar con sus compañeros o con algún fanático de ahí cerca de las gradas, toma el balón, se quita el casco de fuego y se dirige exactamente al mismo punto donde lo hizo el tío jugadas antes, retándolo, poniendo el balón en el centro, diciendo, esta es tu casa, hijo, aquí no me vienes a tratar así. Y, bueno, Terrell Owens sabemos que este muchacho tenía grandes capacidades, que logró una nueva anotación, corrió de nueva cuenta al centro del campo, esquivando compañeros y toda la cosa, para hacer eso, retar al equipo de Dallas, que, obviamente, no les pareció para nada a la defensiva de los vaqueros, que se burlaran de ellos de esta manera. Se quisieron agarrar a golpes, llegaron los muchachos para intervenir, pero, bueno, los fanáticos de Dallas, vaya que les duele ver este video y esta celebración, ya que qué falta de respeto de Terrell Owens por hacer eso en el campo de los vaqueros. Y la gente en redes sociales, y sobre todo en Instagram, llegó un poco más lejos y hizo esta comparativa. Vamos a ver el video y vea, pues, las similitudes son bastante claras, yo creo que ya quedó, pues, esto establecido. Vea usted, esa es la jugada que tuvimos el lunes por la noche, el señor Chris Bayard interceptando a Doug Prescott y haciendo la celebración E.O. Terrell Owens, está viendo un zapateado, llega este otro jugador para quitarnos del campo, vea. Pues, sí, un poco más violento esta última, ahí tenemos las dos en pantalla, un poco más violento el final de la original, por así decirlo, pero, bueno, la comparación se hace, lamentablemente los fanáticos de Dallas, pues, este recuerdo sí les caló, sí les va a calar. De mi modo, muchachos, a seguir apoyando al equipo, pues, ya que, verdad, mis cuervos también perdieron este fin de semana ante el odiado rival. Ustedes relájese, eso no es americano y siga conmigo. Y, ay, amigo, no sé si sea yo o qué está pasando aquí con el clima, pero, ay, qué frío que da. Y no es un frío, o sea, no me malentiendan, no es un frío así abrumador que te obliga a salir con banda y guantes y todas estas cosas. Es el frío que hace que te confíes, que te lleves, por ejemplo, yo a lo mucho una ropa térmica debajo y cuando estás en la sombrita, ¡ay, cómo cala, eh! O sea, te eriza la piel y te llega hasta los huesos. Y, bueno, ya que estamos hablando de cosas que erizan la piel y que llegan hasta los huesos, déjeme platicarle que un par de científicos locos de Estados Unidos acaban de descubrir la razón por la cual tu piel se eriza y se pone de gallina cuando escuchas tu canción favorita. ¿Se te eriza la piel cuando escuchas los primeros acordes de tu canción preferida en la radio o al ver a tu artista favorito en vivo? Déjame decirte que tu cerebro es especial. Se trata de una respuesta del cuerpo a un estímulo externo que ahora los científicos han ligado a una causa. Todo se relaciona al hecho de que tu cerebro es especial y hace diferentes conexiones que afectan el modo en que la música es procesada. Una investigación divulgada por la revista científica de Oxford muestra que lo que se ha llamado el orgasmo de la piel no sucede a todo el mundo. Para poner esta tesis a prueba, los científicos estudiaron un grupo de 20 personas apasionadas por la música y su reacción emocional a las canciones. La respuesta de los investigadores indica que el cerebro de los participantes que experimentaron ese orgasmo musical es muy diferente del que no lo hicieron. En resonancia magnética se determinó que los que se erizan con la música poseen más fibras nerviosas que desde el córtex auditivo se conectan con el córtex insular y el córtex prefrontal, responsables del procesamiento de las emociones. El descubrimiento sugiere que la música es un elemento evolutivo para los seres humanos, es decir, que cumple una función para nosotros, incluso si esta es solo estéticamente gratificante nada más, como consideran los científicos. La investigación no identificó si las personas que son más sensibles a la música ya nacen así o si las conexiones se van desarrollando a lo largo de la vida de acuerdo con sus experiencias musicales. Y amigo mío, así llegamos al final de este espacio informativo. Yo los saludo, no sin antes desearle buenas noches y que continúe con nosotros. Yo los saludo, no sin antes desearle 손 a mi Gracias.